El saludo va Ahí para mi compas, Samuel Braves Hasta allá no sonar, California De esta vez en la otra compa Ahí para mi compas, Samuel Braves Ahí para mi compas, Samuel Braves Y en la otra compas, Samuel Braves Y en la otra compas, Samuel Braves Y en la otra compas Y en la otra compas, Samuel Braves Música 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 Música